De milagro, así dicen que se salvó el motorista de Chile Express que esta tarde recibió un fuerte impacto al ser colisionado por un camión en la ruta del nuevo acceso al puerto de San Antonio. El accidente ocurrió cerca de las 17.30 horas de hoy en el sector ubicado frente al sitio extraportuario de la maderera Comaco en San Antonio. De acuerdo a lo indicado por los conductores, el motorista ingresó a la vía sin percatarse que el camión se acercaba al lugar. El salió ahí, yo asomé, frené, tomé las precauciones y cuando voy llegando él...